Para Jorge Cortina Y sus cuadras de aquí ¡Ey, vaya! Gracias a la gente de Tropicumbria Y a todos los organizadores de este evento Un abrazo, gracias ¡Ahí la va! Cuando tus ojos me miré Aquella la primera vez Y que trato de irse La ansiedad no puedo explicar Es un sentimiento que correa Será, será el amor Y que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde el día todo cambió Será, será el amor Y que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Desde el día todo cambió Y para toda la gente bonita ¡Gracias! ¡Eh! Para la gente de Lina de Amazon ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!